Los jugadores tienen discapacidad visual y para practicar este deporte no ven el balón, lo escuchan. El sonido de este balón y los gritos entre estos jugadores de fútbol son lo único que los guía en medio de la cancha. Así le muestran al mundo que no hay impedimentos en este deporte. Y es una forma de superar la exclusión que enfrentan las personas con discapacidad. El equipo se llama Toros Tlaxcala, integrado solamente por ciegos y débiles visuales, que busca fomentar la inclusión para este sector de la población. Este deporte es de mucha concentración. De hecho, cuando se juega un partido, si hay público tiene que permanecer en estricto silencio, que hemos chocado entre nosotros o que nos hemos pegado con la barba. Pero pues eso es básicamente de mucha orientación, de mucho estar atento al oído. El equipo nació hace dos años y ya tuvo sus primeros partidos contra futbolistas de la Ciudad de México y San Luis Potosí. También lidiaron en la cancha un partido con reconocidos toreros tlaxcaltecas. En la zona de juego, de esquina a esquina, en círculo central y en los arcos, estos futbolistas con discapacidad visual son campeones. La emoción del fútbol, creo que independientemente de si tienes vista o no tienes vista, se vive exactamente igual. Y pues es que es imposible no estar animado con el balón en los pies. El club Toros Tlaxcala fue creado por el entrenador Manuel López, después de que en el transporte público, escuchó a un hombre ciego decir que soñaba con jugar fútbol. No hay una cultura que a los que estamos ya discapacitados nos apoyen. Es difícil trasladarse, empezar a usar el bastón. Yo pensé que nunca iba a estar de nuevo en una cancha, pero el volver a estar aquí de nuevo, pero es volver a iniciar todo. No es lo mismo cuando ves, cuando tienes que segurizar más el oído para buscar el balón. Desde Tlaxcala, con información de Ana Laura Vázquez, Azucena Lanzías.